Jugo con mis sentimientos y hoy viene a que te perdones Yo quisiera perdonarte pero son muchos errores Jugo con mis sentimientos y hoy viene a que te perdones Yo quisiera perdonarte pero son muchos errores Contigo cariño mío tenía un rancho de ilusiones El techo era de ternura y amor eran los orojones Pero se me derrumbó con tus malas actuaciones Hoy los escombros del rancho son tristezas y desamores Yo creía que nuestro rancho no lo movía ni temblores Lo creía tan seguro que no entrarían ni ladrones Diseñado para ella con un buen jardín de flores Pero lo tumbó la dueña al ranchito de ilusiones ¡Suscríbete al canal! Construyamos nuevamente este rancho de ilusiones Me lo dice arrepentida como pa' que le perdones Construyamos nuevamente este rancho de ilusiones Le ponemos nuevas bases, ¿quién quita que no funcione? Yo enseguida le respondo a lo que ella me propone Yo no pongo material, ella verá si lo pone Porque mientras que yo viva no pensar en construcciones Ella lo sabe muy bien, no hay arquitectos mejores Yo creo que le va a tocar fabricar uno en cartones Pa' una noche nada más, eso si no hay ventarrones Yo no me le comprometo, tengo bastantes razones Para construir un buen rancho deben ser dos corazones